Gracias Raiza en Santa Cruz. Nos vamos también a nuestra unidad móvil porque Noelia Flores se encuentra con un grupo de trabajadores que están pidiendo que les paguen el bono de vacunación. Noelia. Gracias Lorena, comentarle que los trabajadores en salud han llegado hasta la plaza principal 24 de septiembre y es que en estos momentos se está llevando adelante un paro de 48 horas en todos los hospitales públicos de la capital cruceña. Además ellos demandan el pago de sus beneficios, además también la contratación del personal de salud en los hospitales de tercer nivel. Por ello que nos encontramos con el representante departamental de la Federación de Trabajadores en Salud que nos va a dar mayores detalles de esta movilización y que sin duda también preocupa a la ciudadanía debido que hoy la atención en estos hospitales públicos no ha sido normal como es debido a esta situación que se está viviendo. en estos momentos. Coméntenos Robert, esta movilización ha comenzado desde muy temprano y también se está acatando un paro de 48 horas. Es así, lamentablemente tenemos que llegar a esta situación ante las imposiciones que nos hacen a través del artículo 17 que nos están prohibiendo salir a protestar y a marchar y a reclamar. Por otro lado, pedimos su abrogación o su derogación de este artículo o de toda la ley. El incumplimiento de la alcaldía nos obliga a estar en la calle porque no ha cumplido con el viático de vacunación. Hemos dado un corto intermedio que cumplió el día de ayer. ¿A cuántos trabajadores se les debe el viático de vacunación? Acerca de casi 200 trabajadores del municipio. Hay un acuerdo que se feneció el día de ayer, lamentablemente no han cumplido con esta cancelación. ¿Qué pasa con los profesionales que ya se les ha cumplido también el contrato por parte de la ICEN en los hospitales de tercer nivel? Exigimos su continuidad, eso dice nuestra circular de este paro. Necesitamos mano de obra en los diferentes centros hospitalarios, mano de obra calificada en salud, mano de obra para poder atender a la población. ¿Qué pasa con la ley general de emergencia sanitaria? El artículo 17 de esta ley de emergencia sanitaria que no beneficia nada a la población, menos a los trabajadores en salud, nos obliga a estar en las calles. Porque para lo único que sirve es para perseguir a los trabajadores y privales de sus derechos. Para finalizar, don Robert, ¿qué le dice a la ciudadanía que hoy tuvo que madrugar para poder pedir atención? Le pedimos su ayuda. Nosotros lo que queremos es trabajar tranquilos en los diferentes centros hospitalarios, como así mismo en las provincias. Pedimos la reincorporación de los compañeros en las provincias a los alcaldes municipales. Muchísimas gracias de lo que está aconteciendo en estos momentos en la plaza principal de la capital cruceña, donde se encuentran los trabajadores de diferentes sindicatos y hospitales de la ciudad, que en estos momentos están acatando un paro de 48 horas y hoy se encuentran movilizados. Gracias.